Me voy acercando y voy a matar Solo con pensarlo se hace el pulso Oh yeah Ya, ya me estoy buscando más de lo normal Todo mi sentido es manteniendo más Pero dejando el círculo, lo juro Despacito Te voy a decir tu cuello despacito Que me debería no pasar al oído Para irte a parte si no estás conmigo Despacito Te voy a decir tu cuello despacito Te voy a decir tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo mal olvido Quiero levantar y esperar que no sé tu ritmo Que me enseñe a mi boca Que tú me ha desvalido Déjame que me pasar tus sueños de peligro Hasta todo el solito Y que mi vida no está venido Y que mi vida no está venido Y que mi vida no está venjando No sé que estás pensándolo Tengo que voy dejándolo Mami, empecé a buscándolo La vez que tu corazón contigo se llama Sabes que mi familia está buscándome en mi cama Dejaré tu boca para ver cómo te sale Quiero, quiero que vengo todo por ti y te sale Yo no tengo prisa y yo me quiero dar bien Despacito, alento, después de la calle Despacito, alento, después de la calle No vamos, me vamos, un poquito, un poquito Cuando tú me besas con esta destreza